Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Comité Científico por darme la oportunidad de estar aquí presentando esta comunicación que lleva por título Análisis de las relaciones entre música y narrativa en la película Batman de Leslie Martinson de 1966. Es el primer largometraje de Batman que se hace. Anteriormente habían habido dos seriales, pero el largometraje este es el primero que se hace. La estructura de la comunicación va a estar dividida, la comunicación está dividida en tres bloques. En primer lugar, una presentación y contextualización muy rápida. Hablaré también un poco por encima del modelo analítico que ha aplicado y finalmente, este será el bloque mayor, hablaré de las relaciones que se establecen entre música y narrativa en la película Batman. Contextualizando, debo decir que este análisis forma parte de una serie de análisis comparativos que analizan la relación entre música y narrativa en las películas de Batman que se hicieron entre el año 1966 y 2012. 2012 es el año en que acaba la trilogía de Christopher Nolan. He escogido estas películas porque creo que representan dos paradigmas aparentemente muy distintos. El primero es el Batman campy, el Batman para toda la familia, el Batman cómico y divertido y el siguiente es el Batman más oscuro, trágico, el vigilante. Lo que a mí me interesa es ver qué estrategias compositivas han utilizado los músicos, los compositores, cuáles de estas estrategias han estado condicionadas por la estructura narrativa, qué relaciones se establecen entre estructura narrativa y composición musical. Entrando ya a la explicación rápida del modelo analítico, uno de mis principales referentes es el superhombre de masas de Humberto Eco. Humberto Eco contrapone lo que él llama la novela problemática y la novela consolatoria. La novela consolatoria establece un modelo que será adoptado después por el cine comercial, es el modelo que se utiliza en todas las películas de superhéroes y en general y en concreto en las películas de Batman. La novela consolatoria y su traslación al cine se caracteriza por el hecho de que siempre se ofrece una gratificación al lector o al espectador. Todo acaba bien y si no acaba del todo bien, como mínimo hay cierta esperanza de que las cosas algún día se van a solucionar. Uno de los elementos centrales en este modelo que describe Humberto Eco es la lucha constante entre el bien y el mal. Toda la narrativa se articula en dos bloques, los buenos y los malos, con más matices, ¿no? Pero básicamente este sería el elemento central. Después, otro punto principal es la presencia de lo que se llama un superhombre, un personaje que se eleva por encima de los demás, que tiene unas habilidades concretas, que posee unos poderes concretos que le permiten solucionar un problema, ¿no? Y luego también un elemento muy importante es la presencia de sociedades secretas. Esto caracterizaría este tipo de novela. Otro elemento importante es lo que Eco llama los procesos de reconocimiento. Siempre pongo el mismo ejemplo, un proceso típico de reconocimiento es cuando Luke Skywalker se da cuenta de que Darth Vader es su padre. En este tipo de narrativas, la trama muchas veces se articula alrededor de uno o varios procesos de reconocimiento. Y finalmente Eco también destaca la dialéctica que se produce entre la estructura de la intriga y la demanda del mercado. El primer relato de Batman surge en 1939 y los cómics de Batman han tenido continuidad hasta el día de hoy. Batman ha protagonizado un gran número de películas, series de televisión, dibujos animados, videojuegos, etc. Todo el tiempo que necesitaríamos para ver todas las historias de Batman no sé si cabrían en una sola vida. La verdad es que no he hecho el cálculo. Pero al final la necesidad de ir alargando y alargando y alargando va haciendo que se busquen mecanismos que permitan irle dando la vuelta a una historia que en principio se tendría que agotar muy fácilmente. Muy bien. Otro referente que utilizo para realizar el análisis es... Bueno, de hecho Casetti y Riquio lo que hacen es sintetizar una serie de propuestas de análisis narratológico. Proponen que los elementos principales de la narración son tres. Personajes, personajes ambientes, acciones y transformaciones. Y estos tres elementos pueden ser analizados desde tres perspectivas, tres niveles. El nivel fenomenológico, el nivel formal y el nivel abstracto. Esto es un resumen muy rápido de la perspectiva que estoy adoptando. Entonces, de cara a analizar la película Batman y el papel de la música, yo lo que me planteo es qué relación se establece entre la música y la caracterización de personajes por un lado, la caracterización de acontecimientos por el otro y luego todas estas transformaciones. Un elemento que para mí es muy importante es la repetición. Considero que cuando un elemento musical se repite varias veces, cuantas más veces se repita, más importancia estructural probablemente tendrá en el conjunto de la banda sonora. Y una vez hemos detectado estos elementos que se repiten, se trata de ver qué correspondencia se establece entre los elementos repetidos y elementos narrativos concretos. Cada vez que pasa esto, está pasando esto a otro. Entonces, luego analizo también lo que he llamado situaciones típicas. Situaciones típicas podrían ser escenas de acción, escenas de suspense, escenas románticas, procesos de reconocimiento, etc. La novela consolatoria, el tipo de película que estoy analizando, normalmente se estructura a partir del encadenamiento de situaciones típicas que son fácilmente detectables. También me interesan las figuras retóricas, el papel de la música en la construcción de figuras retóricas, y me interesa también la relación entre música y estructura formal en los relatos de Batman. Y pasamos ya al análisis de la película. Ostras, no sé si voy a tener tiempo de poner imágenes, sería muy interesante, pero me parece que no voy a llegar. Batman se estrena justo después de que acabara la primera temporada de la serie de 1966. Fue una serie que tuvo un gran éxito en Estados Unidos. Justo acaba la primera temporada y se estrena la película. La película fue producida por William Dossier, fue dirigida por Leslie Martinson, el guionista fue Lorenzo Semple Jr. y el compositor fue Nelson Riddle. Pues bien, William Dossier fue el productor ya de la primera temporada de la serie, Leslie Martinson dirigió dos capítulos de la serie antes de dirigir la película, Lorenzo Semple escribió el guión de diez capítulos, dos de los cuales fueron los que dirigió Leslie Martinson, y Nelson Riddle es el compositor de todos los capítulos de la primera temporada. Eso nos permite también detectar estrategias compositivas recurrentes, que es uno de mis objetivos. Entonces, para analizar la música de la película, primero analizo la música de la serie. Tanto la primera como la segunda temporada, los capítulos se organizan en bloques de dos, siempre funcionan de dos en dos, y tienen una estructura que se repite constantemente con ligeras variaciones. La estructura acostumbra ser un supervillano, a veces dos, comete un crimen. A partir de este momento aparece una pista. Esta pista que aparece suele ser una trampa. La deja el mismo supervillano expresamente para que Batman siga una pista errónea que le va a conducir a una trampa. Entonces, el comisario Gordon y el jefe O'Hara deciden pedir ayuda a Batman y Robin. Este es un elemento que me parece muy interesante porque en la serie y en la película, Batman colabora con las fuerzas del orden y la ley. Trabaja del lado de la policía, del lado del ejército. Batman y Robin investigan y durante la investigación puede darse una pelea. Esto no es siempre así, pero a veces puede haber una pelea. Y finalmente, el clímax del primer capítulo consiste en que Batman y Robin, o bien uno de los dos, caen en una trampa que parece ser mortal. El capítulo acaba que creemos que Batman está a punto de morir. Muy bien. El capítulo segundo comienza donde habíamos dejado el anterior. Empieza con la trampa. Pero Batman y Robin, o por separado, o juntos, sobreviven a esta. A partir de aquí aparecen nuevas pistas, aparecen trampas, se dan engaños, persecuciones, etc. Y todo esto conduce al clímax, que siempre es al final del segundo capítulo, que es la pelea colectiva coreografiada que tan famosa ha hecho la serie. A veces aparecen peleas en el primer capítulo, pero siempre el segundo capítulo acaba con esta pelea colectiva. Y la resolución es que Batman y Robin vencen. Esto se da siempre en los capítulos de dos en dos. Esta estructura con ligeras variaciones. Estas mismas estrategias se cumplen también al pie de la letra en la película. La película empieza también con un crimen, después se reúnen pistas, se reúnen en la comisaría, trampas, etc. Lo que pasa es que todo esto se alarga y se ornamenta. Por ejemplo, en la película hay tres peleas. De las peleas estas coreografiadas clásicas, en la película se dan tres. La más importante es la del final, por supuesto, o sea que la estructura es más o menos la misma. Y las estrategias de composición musical son idénticas también. O sea, se utilizan el mismo tipo de estrategias. Muy bien. En la película, la novedad que tenemos es que cuatro supervillanos unen sus fuerzas. Todos estos supervillanos han aparecido anteriormente en la serie y varias veces. Aquí, en lugar de ser uno contra Batman, son cuatro contra Batman. El objetivo es matarlo y secuestrar a los líderes mundiales, utilizando un aparato de ese tratador que los convierte en partículas de polvo. Entonces, Catwoman se disfraza de Kitka, es una periodista soviética, y su intención es seducir a Bruce Wayne con la intención de que Batman venga a rescatarlo y así matarlo. Entonces, la gracia, el lío, la complicación está en que Catwoman no sabe que Bruce Wayne es Batman, pero Bruce Wayne tampoco sabe que la periodista es Catwoman. Este es un elemento también típico de las películas de Batman. A partir de aquí, aventuras, enigmas, trampas, persecuciones, combates, etcétera, etcétera. Finalmente, Batman y Robin detendrán a los supervillanos. En este caso, Batman descubre que Kitka es Catwoman, este proceso de reconocimiento que decíamos que caracteriza la novela conservatoria, y al final acaban rehidratando a los líderes mundiales. Básicamente, la película se divide, se estructura a partir de buenos y malos. Los buenos son Batman y Robin, que en realidad son Bruce Wayne y Dick Grayson. Tienen unos colaboradores, el comisario, el jefe de la policía, Alfred, que es la única persona que conoce la identidad secreta de Batman, e incluso aparece la aparición estelar del presidente de los Estados Unidos, pero aparece de espaldas, no llegamos a ver su cara. Batman y Robin tienen su propio motivo musical que sale a lo largo de toda la primera temporada de la serie. Los colaboradores no tienen motivo. Y luego están los malvados, que son Catwoman, The Riddler, The Penguin y The Joker. Catwoman, que se disfraza de Kitka, de la periodista soviética. Todos ellos, desde el primer momento en que aparecen en la serie, tienen un motivo musical asociado. Y a partir de aquí, las estrategias compositivas consisten en, si combate Batman contra el pingüino, escucharemos un fondo musical sobre el que se van desplegando el motivo Batman y el motivo del pingüino. Estos son elementos centrales. Cada personaje tiene su motivo musical y a partir de estos motivos musicales se va construyendo la composición. Pero otro elemento muy característico que me llama mucho la atención es que los vehículos también tienen su propio tema musical. El tema del Batmóvil es el conocido taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. En cambio, el tema de Batman es sencillamente la célula Batman que se va moviendo por diferentes tonalidades, armonías, etc. Pero aquí aparece el tema de los Batvehículos. Cada vez que cogen el helicóptero, cada vez que cogen la Batlancha o cada vez que cogen el Batsidecar, suena a un tema específico que no había aparecido anteriormente en la serie. Hasta aquí todos los elementos musicales ya habían aparecido, son repeticiones, pero en este caso, por primera vez, el helicóptero y la lancha no habían aparecido nunca. A partir de aquí seguirán apareciendo. El Batsidecar sí que aparece en el capítulo 22, pero no tiene una música específica asociada. Pero luego están también los vehículos de los supermalvados. Son los vehículos del pingüino, pero transportan a todos los supervillanos. Cada vez que aparece el submarino, aparece el tema del submarino. Cada vez que aparece el periscopio del submarino, aparece el tema del periscopio del submarino. Se repite tres veces en toda la película. Y cuando van en los paraguas voladores, que sucede dos veces, también aparece el tema de los paraguas voladores. Es decir, la mayor parte de los materiales musicales que se utilizan son temas de personajes y temas de vehículos. Y conforme se van mezclando los distintos vehículos y personajes en la pantalla, se van haciendo variaciones a partir de todo esto. Es muy importante también la música que se utiliza para hacer enlace entre escenas. Este es un recurso típico. Se utiliza hasta la saciedad, la sincronía, música y imagen. Ya sea a partir de puntos de sincronía concretos o con el uso de Mickey Mouse. Se utiliza cada vez que una cosa sube, la música sube. Cada vez que una cosa baja, la música baja. Pero hay algunos ejemplos magistrales del uso del Mickey Mouse. Luego me he centrado en las escenas típicas, sobre todo en las peleas coreografiadas. Cada vez que se da la pelea colectiva, la música es la misma. Lo único que varía es que si ahora en primer plano tenemos al pingüino, se superpone el motivo del pingüino. Si tenemos al Joker, pues el motivo del Joker. Y las relaciones amorosas también. Existe el tema que yo he llamado el tema del amor. El tema del amor también ha aparecido anteriormente en la serie. Es decir, existen una serie de células, la mayoría de las cuales ya han sido presentadas, que se van repitiendo una tras otra y se van variando de manera magistral. Es decir, el punto de partida es muy simple, pero con todo esto, la verdad es que lo que se consigue es muy interesante. Finalmente, los procesos de reconocimiento. Cuando Bruce Wayne está flirteando con Catwoman, escuchamos Pleasure de Moore. Y es el mismo tema que escucharemos en el momento en que Batman descubre que Catwoman es Kitka. Se establece una relación. En resumen, todos los procesos de reconocimiento también tienen un tratamiento musical muy interesante. Os voy a poner nada más un ejemplo, aquello antes de acabar, que es la primera parte de la película. La película se abre con una obertura. En la obertura se presenta a los personajes. Cada vez que aparece un personaje, suena suena su motivo. Es así de simple. El fondo es el típico... Es una variación. ¿De acuerdo? Y os pondré esto y ya acabará la comunicación. Perdón, ¿eh? Cada vez que empieza con el pa-pa, todo lo que es pa-pa, transportado de diferentes tonalidades, acompañará a Batman y acompañará a Robin. Cuando aparezca Catwoman, el tema de Catwoman, etc. Bueno, y se me ha tirado el tiempo encima, o sea que hasta aquí he llegado. Muchas gracias por vuestra invitación.